El nuevo ingeniero de sonido El famosísimo, el famosísimo, claro El bambán, ¿verdad que me acompaña? Claro que sí, señores Vamos a ponerle sabor a ese bonito tema Ahora nos vemos uno de los temas más viejos y más bailados Que tiene que rendirse la cumbia de Santo Domingo ¡Vamos a Santo Domingo! Esta noche con Pablito Perea, suena Don Pablo Perea, yo, arco iris Venga la corión A bailar la cumbia No soy agente Ni judicial No soy agente ni mucho menos Judicial, pero hoy voy a apoyar al arco iris Como profesional, mi compadre feo En Huitla, Molleguín Ese camarón, siempre por siempre Don Pablo Perea, yo, arco iris Arco locos Ahí está para rotlos urgente Sabrosos A bailar la cumbia A bailar la cumbia Y arrive que es sobroso dice Arco locos Ritmico Cada saludo 20 varos, ¿eh, cabrón? Rítmico Ya llevas como 80 varos Echales sabroso Sonido fascinante Noticias de la Cumbia de Santo Domingo, señores Ricas alitas con mi compadre, famoso Edu Y pescados Solo para con Mari, Laura, palmasísimo Roberto Para Rur y la gente de San Loco ¡Sie por siempre! Con Pablo Perea León, arco iris ¿Se va, señores? Ahí está, ¿qué pasó? Ok, para que venga mi compadre Ya que se vaya preparando mi compadre Rítmico y sorpresas, ¿verdad? La sorpresa que va a llevar el cabrón con nosotros ¿Verdad?